Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar un haul. Y fíjense que he estado comprando como que cosas así, viendo que es, la verdad, pues compras como necesarias, no necesarias, porque al final de cuentas no es necesario, pero sí compras, ¿cómo les puedo decir? Que sean específicas, que sean unas compras que digas, bueno, sí, me gusta, no lo necesito, pero me gusta, pero lo quiero. O sea, que no sea algo que sea como a lo loco, ¿no? Y más ahorita en estas temporadas. Ahora, decidí hacer este haul, porque si se dan cuenta, y son muy observadores, aún tengo hinchada esta parte del cachete. Entonces, yo para cuando les estoy grabando esto, es en domingo, yo me saqué la mola del juicio, bueno, mi pequeña cirugía fue el viernes en la noche, entonces ahorita, pues ya, es domingo en la tarde, ya pasaron algunos días, pero siento que como que voy de mal en peor, porque no estaba tan hinchada ayer. No, antier no estaba tan hinchado y amanece así, no me duele, me siento muy bien, no me siento tan mal como la vez que les grabé el video, que nunca se subió, ya me quedé así de... Pero bueno, ya va que nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas, así es que vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con esta bolsita, que obviamente es universal, saben que las bolsas son universales, y aquí vamos a poder encontrar todos los iluminadores de Bisú. Si no han visto ese video, que justamente fue el video donde se los presentaba, les dejo el link aquí arribita, y también, pues conforme fuimos grabando videos en esos días, estuve yo sacando los iluminadores para mostrárselos, algunos pues obviamente ya no están en la caja, son dos iluminadores, dos bronceadores y los demás iluminadores. Entonces se los voy a ir mostrando. Compré lo que fue Hércules en bronceador, que este fíjense que dice que sí es rubor efecto bronceado. Era mi duda, porque cuando saqué Scorpio, decía que era un bronceador, y yo dije, bueno, rubor efecto bronceado, yo dije. Pero sí, son ese tipo de cuestiones. Ahora, no estuve comprando todos los iluminadores, porque les digo, estoy haciendo como que compres un poco más pensadas, por así decirlo, porque pues sí tenía ganas de comprar estos iluminadores, pero no me compré todos, o sea, no me compré todos los bronceadores, y no me compré todos los iluminadores, nada más me compré uno que otro, y les digo, ahí viene como que ya la referencia. La referencia de cómo se aplican, bueno, cómo se ven puestos en mi tonalidad de piel, porque ya hay muchísimas reseñas de estos y de todos los iluminadores, les digo, yo no compré tantos. También tengo de este lado lo que fue Tauro, ya estuvimos ocupando todos, entonces ya ahora sí puedo dar finalizado este video. Estuve utilizando Cáncer, que se ve de esta manera, lo que fue Capricornio, tengo de este lado lo que es Scorpio, que también dice que es un rubor efecto bronceado, tengo de este lado lo que es Géminis, 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 Géminis. Tengo de este otro lado a Leo, tengo de este otro lado a Sagitario, que es Sagitario y me encantó, me gustó muchísimo Sagitario. Tengo de este lado a Virgo, que también me encantó Virgo, y para finalizar, Acuario, que este fue el último que estuvimos ocupando. Acuario es otra cosa, se puso hermoso, me encantó. Yo, al verlo en el pan, pues obviamente pensé que ahí se alcanzó a ver un poquito más oscurito, y yo dije, uy, ese iluminador se va medio feo en mí, bueno, no en mí, pero no se va a ver padre, o sea, no va a lucir, pero no, me quedo callada este iluminador. Entonces, estos fueron los iluminadores y bronceadores que estuve comprando en la barca de viso. Ahora con Miriam, del canal Miris Makeup, que justamente, pues igual ya la conocen aquí. Estuve comprando estas cositas que la verdad me encantaron, fueron compras que la verdad igual son pensadas, y dije, ok, no las necesito, pero me gustan, y pues digo, no son así de un trancazo, se van comprando poco a poco, y por eso es que, pues la verdad digo, bueno, no fueron así como que todas de un trancazo. Entonces, como que estas broncas, estas broncas, estas compras no fueron así como de, ah, de una semana vamos a comprar nuevas, o sea, han sido acumuladas de un mes. Entonces, voy a estar abriendo esta bolsita, por eso es que van divididas, porque así como las ven, literalmente fueron por semanas las que las estuve comprando, y esta fue la última compra que hice. Y aquí en esta bolsita, que me encantan estas bolsitas tipo C-Plot, porque luego las ando alzando, y me gustan mucho como para guardar cosas, estuve comprando este labial, este mini labial de la marca de Bobbi Brown, que se muestra de esta manera. Ahora, estos maquillajes son de ella, de todos modos yo los desinfecto por cualquier cosa, y más por lo de la pandemia, y se muestra en esta tonalidad color nude, que me gusta muchísimo, pero estas tonalidades en color nude ya las tengo, o sea, tengo muchas tonalidades. Ahora, bueno, a ser realistas, pues obviamente en el maquillaje se van repitiendo las cosas, y no es así como que, digamos, hay algo nuevo, un color nuevo, pues no, nada más lo que cambia es la marca, pero al final de cuentas son tonalidades que a lo mejor puedes encontrar, y esa tonalidad, pues me encanta, y esas tonalidades las puedes encontrar en Bisú. También estuve comprando estas máscaras para pestañas, la de Bobbi Brown y la de Make Up For Ever, se muestra de este lado, la de Make Up For Ever, así. Que en máscaras para pestañas sí soy más piqui, estas sí son nuevas, esta es de Bobbi Brown, y fíjense que esta se muestra de esta manera. Entonces, estas yo las estuve abriendo, las estuve calando, las estuve checando, y estas me dijo sí, las máscaras para pestañas son nuevas, porque en máscaras para pestañas sí hay que tener un poco más de cuidado. En labiales, pues le limpias en sombras igual, en brochas, rubores, maniadores y todo ese tipo de cosas, lo desinfectas, lavas la brocha y no hay problema. Ahora, estos igual fueron otra compra con ella, igual, estos ya los estuve desinfectando antes de hacer este video. Justamente cuando llegan, desinfecto este tipo de productos, entonces ya son listos para usarse, por así decirlo. Tengo este labial de la marca de Chanel, que fíjense que en labiales no he probado Chanel, he probado sombras, polvos y primer. El polvo de alúcido me gustó muchísimo, el primer también. Lo que fueron las sombras, no me gustan las sombras de Chanel, pero este labial, pues vamos a estarlo viendo, se ve así de esta manera, es algo así como bien sencillo, no se ve como que tan guau, o sea, que sacas tu labial y le digas, Chanel, pues no, o sea, es un labial que se ve muy así, o sea, nada más a lo mejor la marca de aquí y que dice aquí esto de Chanel, pero así que digas, uy, pues mi labial de Chanel, pues no. Entonces, se muestra de esta manera, es un color rojo, déjenles hago el swatch, que igual, pues puede ser un rojo cualquiera que puedes encontrar en cualquier lugar, pero pues es un labial rojo que igual podemos encontrar a lo mejor. Debería hacerles un video de todos los labiales nude que tengo y después hacer como una miniserie, por así decirlo, todos los labiales nude que sean así en labiales, en secado mate y de diferentes tonalidades, pero que sean sobre la línea de los nude y hacerlos rojos para que ustedes vean y puedan así como que más o menos darse una idea y decir, bueno, pues sí, y vamos a ver y justamente yo tal vez me dé cuenta y diga, ah, este se parece a este y es un nude este, ¿no? Estaría genial ese, ese, eso. Ahora, también tengo este iluminador de la marca de Fisicius Formula, o sea, yo amo los iluminadores, no importa de qué marca sea y cómo sea y todo eso, que sea iluminador, para mí es perfecto. Entonces, este sí, de plano no lo estuve, ok, no había sentido la textura y me encanta el olor. Fisicius Formula hace unas cosas súper lindas, no había sentido la textura hasta ahorita, ni siquiera lo había probado, ni siquiera lo había swatchado, pero vean qué hermoso está. Nada más llegué, lo desinfecté y ahí lo dejé y ni siquiera la textura, wow, ni siquiera la textura estuve checando y ni siquiera, o sea, no, 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 qué cosa tan más linda. Ahorita que lo estuve swatcheando y para swatches de iluminadores sí está medio difícil porque esos se ven mucho más padres ya puestos. Otra cosa. Ahora tengo este rubor de la marca de Bisú en el tono Malva, que este es como un rosita bebé. Déjenles hago un swatch aquí, sí, casi no se nota. Y se muestra de esta manera, casi no se nota, pero a lo mejor aplicándolo ya con brocha tal vez sí se note ya. Entonces, si ustedes quieren ver un video de estos productos aplicados ya a lo mejor en el rostro, pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios. En la siguiente bolsita tenemos chan, chan, chan. Tenemos lo que es una brocha que dice que es para el bronzer. Esta viene siendo de la marca Slick Pro. Entonces se viene siendo de esta manera que al final de cuentas o sea, te dice como más o menos para el que utilizarla, pero tú decides si lo utilizas para eso. Este para el bronceador, pues sí, sí me la tenía a lo mejor utilizarla para bronceador, pero siento que le daría como diferentes usos. Ya sea como para polvo traslúcido porque me gustan mucho estas brochas o a lo mejor así toda flojita porque sí está muy flojita porque no servirá como para base. A lo mejor sí para aplicar lo que son polvos o a lo mejor para aplicar el bronceador a toquecitos y después difuminarlo o hasta incluso para el rubor. Les digo, tú puedes darle como que el uso que tú quieras, no en específico ese. También me estuvo vendiendo esta máscara para pestañas, esta mini máscara para pestañas de la marca de Sephora que viene el cepillito de esta manera y este corrector de la marca de Bobbi Brown que no sé, en correctores creo que Bobbi Brown no lo hemos utilizado aquí en el canal, entonces necesitaría verlo y aparte siento que es un poquito más oscuro que todo lo de mi piel, pero pues ya iremos checando ese asuntillo. Estas fueron las compras que hice con Miris Makeup. Ok, yo decía, me falta otra bolsita y sí, aquí tengo otra bolsita de Miris Makeup y fíjense que de este lado tenemos una máscara para pestañas que viene siendo esta de la marca de Chanel que igual, o sea, ahí lo ven y viene, es que ella creo que trabaja en Liverpool o algo así, entonces no sé si le dan saldos, no sé si vende un poco más económico, no sé, la verdad, ahí sí les mentiría, creo que ella sí trabaja en Liverpool, entonces pues obviamente a ella le salían mucho más económicos los productos y obviamente los vende a un precio mucho más bajo y vean, está muy, muy padre el cepillo, la verdad es que está bonita el empaque, se me hace como que algo bien sencillo, pero se me hace padre. Ahora también tengo este lado, este mini labial de la marca de Marc Jacobs, de Marc Jacobs no tengo labiales, creo que nada más tengo lo que fueron las sombras, que son muy fancies las sombras y ahora este mini labial que se me hace súper lindo, yo a la edad tenía muchas ganas porque pensaba que le apretabas aquí el botoncito y salía esto, pero no, resulta que o sea, no le apretas el botoncito, nada más es así como de adorno y así, o sea, cierra y se ve muy padre, la verdad es que sí me gustan como que los empaques de Marc Jacobs y se nota de esta manera que es como un tono rosita, vamos a hacerle el swatch de este lado y es un tono medio uva, fíjense, creo que también tengo labiales así de esta tonalidad, sí es como medio uva, se me hace bonito, a lo mejor para esta temporada de invierno me gustaría como que utilizarlo, se me hace muy muy padre, me compré este primer que justamente lo tengo, que este es un baby skin, este ya lo tengo, nada más que dije ok, me gusta muchísimo que sí me gustaría volver a tenerlo, entonces este pues sí, lo volvimos a comprar otra vez, ahora después, bueno ahorita voy a la mitad de las compras porque ya mañana voy a comprar una paleta para hacerlas body paint, algo así se llama, bueno tener como pinturas para pintar la cara en específico para hacer tipo de Halloween o Navidad o cosas así, entonces dije ok, sí necesito una paleta de pinturas así, como acuarelas, entonces dije voy a empezar a hacerme como que ese tipo de cositas porque estos últimos días pues estuve grabando lo que fue maquillaje de Halloween, me gustó muchísimo, grabé tres, me quedé con ganas de hacer más pero siento que cada año si Dios me lo permite voy a estar grabando no sé si subirles tres o dos, aún sigo pensándola para ver cuántos videos les puedo subir al año que sean específicos de Halloween pero bueno, me estuve comprando estas pestañas postizas que sí las estuve probando y sí se veían medio locas, entonces me tapaba mucho el maquillaje cuando me las iba a aplicar justamente para la última calavera entonces me las iba a poner pero dije fíjense que me tapa el maquillaje no me gusta y mejor las ocupo para otro tipo de cuestiones o para otro tipo de maquillaje y así tenía como mente algo carnavalesco algo que se viera medio exagerado un maquillaje así que se viera y que luciera justamente esas pestañas y no nada más como que el dramatismo se quedara en los ojos sino que diera para más eso es lo que yo tenía pensado con esta chica estuve bueno voy a comprar les digo esa paleta de body paint porque no quiero comprar la de o sea alguna cara por así decirlo para que luego se me quede ahí y a lo mejor esta locura me dure no sé este año el próximo año y después la tenga ahí o sea no sé me puse a pensar muchísimas cosas ahora también estuve comprando estas cositas que son como piedritas que dije ok me pueden servir muchísimo ya sea a lo mejor quitar piedrita por piedrita o sea todas vienen pegadas vienen todas pegadas por ejemplo esta viene pegada y ya lo que es esta parte de abajo también viene en una sola parte o sea vienen como en dos exhibiciones por así decirlo pero dije a lo mejor cortaría esto y utilizaría diente por diente qué sé yo o sea no sé para otro tipo de maquillaje o a lo mejor nada más utilizarlo de aquí arriba para otro tipo de maquillaje no utilizar necesariamente solo esta calaca para un solo maquillaje sino que yo le daba como que yo más o menos en mi cabeza ideas para pensar en diferentes looks y cómo utilizar pues justamente esta plantilla para darle diferentes opciones y no nada más irnos como en una sola línea eso es lo que yo en mi cabeza tenía pensado pero se me atravesó hasta la mola del juicio entonces yo dije no ya no va a ser eso incluso o sea les digo me quedé con ganas y si piensa hacerlo piensa hacerlo a lo mejor cuando se me desinflamó un poco más y todo ese tipo de condiciones pues hacer a lo mejor otro tipo de maquillajes ahora estuve comprando también estas que se llaman varillas de maquillaje de luz negra se supone que estas varitas son neones y que justamente en la oscuridad cuando te la pasas y vas hacia una fiesta cosas así y ponen luces especiales justamente estas luces estas cositas brillan en la oscuridad entonces se ven muy padres según en la imagen así se ven y justamente pues yo las vi cuando yo las vi en la foto pensé que eran mucho más grandes pero no resulta que son como en un tamaño compacto son chiquitas pero dije me sirven igual para hacer a lo mejor algunos trazos algo así les digo fui como que yo más o menos haciendo la idea dije voy a comprar ciertas cosas no me quería ir a fantasías ni ese tipo de cuestiones porque dije no porque si no voy a gastar de más y el detalle es de que a lo mejor ahorita pues no es para estar gastando mucho o sea el haul ahorita van a ver que es bien poquito lo que compré en este mes y dije como que no no es así como de comprar muchísimo y aparte pues si no vamos a estar ocupando las cosas pues como que no está chido que se nos queden ahí ahora fue lo que estuve comprando ahora esto que les acabo de mostrar justamente se los compré a una chica que vive aquí en lo que es mi colonia que ya saben que les he dicho que ya sea que yo vaya por la calle y nos quedemos de ver así como que yo caminando para irme a mi trabajo o cosas así o sea no son vueltas innecesarias igual que los iluminadores se los compré a una chica que igual es de aquí de mi delegación al igual que estos productos que les voy a estar mostrando que estos igual ya soy clienta de esta chica estuve comprando estas esponjitas de maquillaje tengo una en uso y ya la verdad quería utilizar esta porque la otra la utilizo diario son de estas esponjitas que justamente es como una chiquita que les mostré que era en forma de corazón pero fíjense que estas me han gustado más porque aparte bueno la bolsita es súper práctica me encanta son así en arito hay de diferentes colores tiene arito y cuadro pero me gustó mucho este tipo de arito entonces quiero comprarme como 7 de estas para obviamente tener una por día por así decirlo pero no me maquillo todos los días hoy si fue como necesario porque tuve que ir a hacer una vuelta y dije ok para ver más o menos presentable porque lo que fue jueves, viernes, sábado no me estuve maquillando en esos 3 días para dejar un poco reposar la cara ya sea una porque pues obviamente iba a estar con lo del dentista y dos porque estuve haciendo muchísimo maquillaje de Halloween y sentí que mi cara la verdad pues si lo resintió si tuve un pequeño brote aquí tengo brotes por acá y acá entonces dije ok quiero dejar descansar la cara lo más posible entonces esos días si fue así como de dejar descansar mi cara para que cuando pues obviamente me tocaste el dentista dije ok no me lo voy a tocar porque pues esta parte obviamente me duele aún al tocármela pero les digo hoy si fue necesaria hoy si tuve que salir a hacer unas vueltas y dije hoy si tengo que tener la cara presentable porque yo creo que mañana definitivamente tampoco me voy a maquillar o no sé todavía si si voy a grabar video pero necesitaría pensarla mucho 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 porque digo la maquillada no es tanto me paso a lo mejor despacito la esponja pero la desmaquillada ahí les cuento como duele entonces por eso les digo me compré esta esponquita y me gustó muchísimo y ya les quería presentar este haul justamente para abrirla y para este pues estarlo utilizando ahora estas pestañas o sea me dan una cosa que quería ya mostrárselas porque literalmente aquí dice o sea les voy a estar leyendo lo que dice aquí atrás y por eso es que yo me casi de boquiabierta me gustó y me gustó la idea juego de tres pestañas de uno para los ojos con este delineador dos en uno con pegamento ahorras mucho tiempo con los pegamentos tradicionales incluye tres pares de pestañas postizas un clip de pestaña auxiliar y un delineador de ojos dos en uno y eso me gustó porque fíjense que yo quería comprar un clip y justamente este venía aquí pero lo saqué para probarme esas pestañas postizas y sí o sea literalmente aquí como que ya traigo el pegamento traigo las pestañas y traigo el clip y este me costó 40 pesos entonces se me hizo muy económico para lo que trae el clip creo que cuesta como 10 pesos las pestañas depende del precio yo las he encontrado así muy 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 caras en unos 25 30 pesos muy 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 económicas en 15 10 pesos el pegamento igual el pegamento debe estar como en unos 15 pesos entonces si te echas la cuenta en total la verdad es que si te sale muy muy barato entonces aquí les estaba diciendo estas pestañas son de alta calidad durables no requieren rímen se pueden utilizar de 1 a 15 veces el traje viene con un delineador de ojos negro con sus propias propiedades de pegamento pegamento para pestañas y delineador de ojos con una fórmula impermeable precisa y duradera del delineador de ojos fácil de usar y aquí te dan las instrucciones si se aplica tu delineador con pegamento y espera 30 segundos mantén el centro del ojo arriba de la pestaña presionando suavemente añade rímen a la pestaña y listo es todo lo que viene aquí se los muestro entonces aquí también como que viene un dibujito al abrir este juego de pestañas se muestra de esta manera o sea hay diferentes pestañas porque no nada más es este pero yo quise irme por este uno más dramático uno que fuera un poco más sencillo y uno más o menos que fuera como que más o menos ahí al irse yo buscaba unas pestañas muy dramáticas muy tupidas como para hacer maquillajes de Halloween justamente este lo compré así para maquillajes de Halloween más extremos por así decirlo y este a lo mejor vean o sea son pestañas un poco más livianitas unas pestañas que a lo mejor o sea si se puede utilizar para el diario cualquiera de las que tú quieras pero para mí en especial diarias serían como que esta para un look muy no sé un look muy tranquilo esta para un look medio medio y esta es para un look así como los que he traído últimamente aquí venía el clip que les acabo de enseñar y este justamente es el delineador que trae ya pegamento no lo he utilizado quiero utilizarlo con ustedes para ver qué tal entonces no sé si también quiero pensar que a esas pestañas pues si hay que cortarles que te las cales en tu ojo para que te queden a la medida y me gustaría utilizar este delineador con otro tipo de pestañas pues obviamente no nada más lo vamos a ocupar con estas olas y me gustaría pues igual saber como cuánto dura el pegamento porque por ejemplo yo tengo pegamentos acabo de comprar uno y tengo justamente uno de Viapul pero si es una para mí un martillo la verdad estarle como que poniendo el pegamento en algún lugarcillo y después estárselo aplicando a lo mejor con un palito o cosas así porque directamente el aplicador sale un montón y no puedo aplicárselo creo que yo le corté de masa al aplicador y ese es el detalle ahora con cosméticos peluchines estoy comprando estas paletas que la verdad ya les tiré la caja porque la caja ya estaba hecha un desastre ahora para estas la verdad es que les pensé muchísimo si enseñárselas o no porque al final de cuentas no son de color pop o sea no son ni un clon no son nada de eso son de otra marca que se llama Beaver Beauty y se muestran de esta manera entonces dicen que son según de Frozen 2 yo utilicé esta y wow o sea fue cuando me animé y dije no si tengo que presentarse a ellas porque es otra cosa les voy a estar poniendo los swatches justamente encima de este video y se las voy a estar mostrando y la verdad es que me encantó fíjense que de esta paleta de Elsa Anna me gustó más Elsa Elsa traía unos colores bien padres y les digo estuve haciendo unos swatches me gustaron muchísimo y siento que la cámara no hizo nada de justicia trae en medio lo que son glitters trae lo que son uno, dos, tres, cuatro satinados uno con shimmer que al final de cuentas el shimmer se va y se parece mucho a esta sombra cuando le hice swatch y trae lo que son dos mates no tres mates perdón entonces me gustó muchísimo esa paleta ya la utilicé me gustó muchísimo el maquillaje que me hice ahora esta que es de Anna esta si no la estuve utilizando no la estuve swatchando y al igual viene lo que son uno, dos, tres tres afinadas uno, dos, tres cuatro mates y lo que es esta como que con shimmer que al final de cuentas cuando la aplicas siento que se va a shimmer y obviamente un glitter prensado entonces vamos a estarle haciendo algunos swatches vamos a estarle metiendo mano a esta paleta traigo lo que es los dedos limpios entonces vamos a estarle haciendo swatch a skulfin a las que son como más o menos con shimmer a air a aventura una mate vamos a estarle haciendo a charades oh my god se siente la la textura muy suave y a esta que les parece que es como satinada que se llama wire flux entonces vamos a estar aplicándola ok esa si transfiere ok déjenme les acerco esa si transfiere esta de aquí lo que fue esta con shimmer si transfiere vamos a estar aplicando aquí esta es una sombra bonita y voy a hacerme la pulsera para acá y esta sería la mate wow vean y si mate o sea si es algo polvoso pero pigmenta super bien podemos hacerle swatches a más sombras esta cafecita mate a esta naranja y a esta otra que creo que nos faltó entonces son dos cuatro cinco seis ok este mate está padre seis ok siete ok ahí no ayudó tanto pero el swatch está precioso siete y ocho que les parece ok es un pero pigmentan bien los mates o sea ahí se alcanza a ver creo que pigmentado mejor que los shimmer fíjense que esta paleta me sorprendió también y la verdad es que la voy a utilizar para hacer un un maquillaje pero solita siento que a mí no me da como que algo pues que me inspira hacer un maquillaje solita la verdad es que no o sea que digas ay pues te inspira hacer un maquillaje solita esta paleta no yo la revisé no me dio como que algo así Elsa si la da para hacerle sinceros así como que luego luego se me prendió el foco y dije ok pero si ustedes quieren que les haga un look con estas paletas díganmelo la pigmentación desde ahorita les puedo decir es otra cosa ahora igual ella me estuvo regalando lo que fue esta tinta roja me gustó muchísimo que se llama Axiur de la marca Huda New y se ve de esta manera pues obviamente es un chuponcito y al sacarla es así entonces viene así como que con esta cosita y déjenme les hago lo que es el swatch que les parece de este lado ya no tengo mano y se ve y huele huele como medicina de cereza sí huele a medicina de cereza entonces fíjense que para hacer esta pigmentación me gustó muchísimo yo no soy buena para las tintas la verdad es que yo me mancho toda y ni siquiera le doy en donde tiene que ir entonces por eso es que no soy tan buena me gustó muchísimo porque es muy bonita y obviamente ahorita con lo del cubrebocas y toda la cosa siento que no se te va a ir desgastando con la comida y aparte seca súper rápido vean ya está seca entonces esta me gustó muchísimo igual fíjense que les hice un maquillaje creo que les pongo el link aquí arribita y aparte pues la foto del maquillaje del video me gustó muchísimo ese maquillaje me gustó demasiado y me gustó demasiado y fíjense que dije ok voy a probar la tinta no sé por qué se me metí en la cabeza a probar una tinta roja con unos ojos amarillos aquí no lo sé no me pregunten pero bueno el detalle es que después dije ok no me voy a quitar esa tinta porque ni mentes o sea no combina nada de lo de aquí con lo de arriba ahora por último les voy a mostrar igual un iluminador que yo sé que soy la loca de los iluminadores que han sido dulces ya tienes iluminadores hasta para dar y regalar y aventar para arriba pero lo que son iluminadores me encantan eso es una cosa que a lo mejor puedo decir pronunciadores muy pocos rubores también pero lo que son iluminadores puta iluminadores son para mí la gran cosa entonces me estuve comprando este de la marca de Sanige que me gustó muchísimo se me hizo más o menos un dupe porque lo que es Sanige y lo que es la marca esta del delineador que me gusta muchísimo Hevli de Hevli también tengo iluminadores y no o sea es otra cosa ellos son como creadores de dupes no sé si sea una marca registrada lo que es Sanige y lo que es la marca de Hevli pero de que hacen unas cosas padrísimas hacen unas cosas padrísimas de que a lo mejor le copian de alta gama si le copian de alta gama de que los puedes encontrar muy económicos los puedes encontrar muy económicos pero no puedo recomendárselos ahorita en la actualidad porque no he hecho mi tarea no he visto si son marcas registradas si son marcas de buena calidad que no sean marcas que a lo mejor sean chinas por ejemplo o piratas o cosas así entonces esas si no se las puedo recomendar pero en lo personal yo las he utilizado y a mí me gustan muchísimo justamente hubo una rifa de esas puras marcas que fueron de la marca de Hevli y rifé lo que fueron iluminadores rifé paletas y siento yo que la pigmentación es buenísima me gusta muchísimo entonces por eso es que me atreví como que a rifarlas porque dije me gusta al igual que este iluminador que yo lo estuve utilizando que se ve de esta manera trae 2, 4, 5 colores y yo estuve utilizando solamente el área de aquí ya no me fui por acá pero supongo que sea de ver super padre todo junto me gustó muchísimo porque saben que se me hizo como un dupe al de la marca de Niki Tutorials con Becca me parece creo que si fue con Becca o con Ofra no me acuerdo pero les voy a poner aquí la foto no me acuerdo si fue creo que fue con Ofra creo que fue Niki Tutorials y Ofra no sé pero bueno el detalle es que siento que más o menos ese es como el dupe pero me gustó muchísimo y les digo ya los estuve probando me gustó muchísimo este iluminador vamos a hacerle un swatch super rápido para que ustedes lo alcancen a ver y se muestra de esta manera entonces obviamente pues ya difuminado es otra cosa estuve combinando todos los colores pero al igual si tú quisieras solamente con una brocha muy 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 chiquita podrás utilizar cualquiera de estos al hacerle así pues obviamente todos los iluminadores se combinan ahí se alcanza a ver que si se llegó a combinar alguno que otro pero les digo a mí me gustó muchísimo esta paletita de iluminadores pero bueno yo con mis swatches me despido espero que este micro pequeñísimo haul les haya gustado y si fue así no se los olvide regalarme un like suscribirse si es que no están suscritos sus sus suscritos si no están suscritos comentadme aquí abajito qué tipo de video les gustaría ver y si este tipo de video les gusta no se los olvide regalarme un like y que aquí se suben mi like a las 4 de la tarde jueves y domingo ahora sí yo me despido les mando un beso todo enorme con una muela de menús pero ahora sí nos vemos en el siguiente video bye bye